La producción ganadera representa para Costa Rica una importante dinamización de la economía, una fuente de ingresos directos e indirectos para gran parte de la población y un recurso indispensable de consumo y nutrición. Así, la ganadería de hoy requiere de cambios para una producción más eficiente, de alta calidad y más rentable por unidad de superficie, que garanticen una responsabilidad social y un compromiso ambiental con el país. En la actualidad, el cambio hacia un sistema intensivo sostenible de producción comercial de ganadería de cría requiere la atención simultánea de sus cinco componentes esenciales para que su expresión integral permita lograr resultados óptimos en todos los procesos. La diferencia con lo tradicional es que aquí ponemos atención en los cinco componentes básicos del sistema, porque no funciona un sistema o un modelo intensivo sostenible de cría, sino ponemos atención y adecuamos esos cinco componentes para que haya interacción entre ellos. De lo contrario, no se manifiesta lo que buscamos en productividad, rentabilidad, mejora ambiental, etcétera, etcétera. De igual forma, las tecnologías recomendadas para un sistema intensivo sostenible de producción comercial de cría deben aplicarse integralmente para lograr la producción del mayor número de terneros al destete con el mayor peso posible al más bajo costo. Para pasar a un sistema extensivo, un sistema más intensivo, definitivamente tenemos que manejar pasturas y manejo de pasturas es hacer apartos, manejarlo rotacionalmente de tal manera que haya descansos y haya ocupación de las pasturas para que se manifieste todo su potencial productivo. Independientemente de la especie forrajera que sea, cualquiera de esas especies responde. Muchas veces no tenemos lo suficiente dinero para cambiar las pasturas, pero lo primero que hay que cambiar es el manejo de las pasturas. Son recomendables las pasturas manejadas en sistemas de pastoreo en rotación, con el mayor número de apartos y con tres días de ocupación como máximo. Se debe utilizar preferiblemente una especie forrajera mejorada, adaptada y de mayor producción. El uso de la cerca eléctrica es recomendado porque es una tecnología que paga su inversión. La suplementación es básica, pues la producción y calidad de las pasturas es errática durante el año y las necesidades de nutrientes de los animales son permanentes y siempre en aumento. La rotación de potreros en apartos permite ampliar el pastoreo durante la época seca en zonas de trópico seco. En situaciones de época seca o húmeda extrema, en donde sea evidente que el clima y el pisoteo deteriorarían la pastura, los animales deben permanecer en áreas dispuestas para estos casos. La división de potreros lo que hace, o apartos, lo que hace es mejorar la fertilidad de suelo, hay un, las ventajas es que aquí hay un menor pisoteo de las pasturas, este, hay un reciclaje de nutrientes, porque el ganado come y antes de salir de ese aparto, defeca y deja nutrientes en ese aparto y pasa al otro aparto y así sucesivamente. En todos los casos los animales tienen que disponer de sombra, bebederos con agua limpia y minerales, preferiblemente en una ubicación de acceso fácil, pero donde el mayor pisoteo de animales agrupados reduzca los efectos negativos en las pasturas. En Costa Rica el lato de vacas en su mayor parte es de razas cebuinas y en forma particular de ganado Brahman, por su resistencia a las condiciones tropicales. Hemos emprendido la decisión técnica de que conservemos y mejoremos la base de vientres Brahman, que es un patrimonio nacional que es de buena calidad y no hacer cruzamientos y retribusas que lo que hacen es deteriorar el perfil genético de la finca. Al cruzar usted sangres de razas diferentes como es el Brahman y un animal europeo, usted produce un F1 que es fantástico en términos de respuesta animal, de crecimiento, etcétera, etcétera. Entonces esos animales que yo voy a producir nunca, nunca, nunca deben quedarse en la finca. Son lo que se llaman cruce terminal, hembra y macho van para afuera. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a dejar animales con otro perfil genético, al final voy a tener una ensalada genética que desde ese punto de vista no voy a producir mejora en ese componente tan importante también. Inyectamos. Dentro de las ventajas de los sistemas de inseminación artificial es que nos permite aprovechar ese valor genético de animales que no están en nuestro país o de razas que son difíciles de accesar en el país e implementarlas en nuestras fincas nos permite tener animales genéticamente de mejor calidad. Los productores nos llaman los desarrolladores para obtener terneros de muy buena calidad que van a responder a la producción que ellos requieren. Una buena alimentación está relacionada con una buena salud del ato. Un animal enfermo no aprovecha adecuadamente los nutrientes por más abundantes que estos sean, por lo cual puede haber repercusiones en la producción y en la reproducción del ato. Por eso, un buen control sanitario preventivo es fundamental como práctica rutinaria en la finca. Si bien en este modelo hay un costo, es recuperable con solamente aumentar el número de apartos y aumentando la carga animal. Dentro del sistema se hizo una inversión inicial donde se ha visto muy rápidamente retribuida con el aumento de la carga animal en la finca, lo cual ha aumentado la capacidad de venta en producto de terneros a las demás fincas, la cual ha tenido una muy buena aceptación. Entonces, esto nos dice que si podemos hacer una inversión bien hecha, se nos va a ver fluctuante muy pronto dentro del sistema. Gracias a las alianzas que tenemos con instituciones, tanto nacionales como internacionales, el BID que nos ha apoyado, FUNDECOPERACIÓN, que ha sido fundamental hacer este proyecto con ellos y el programa BID4MIN, es que nosotros podemos difundir, diseminar y llevar esto a un nivel nacional e internacional, esta propuesta de sistemas intensivos de producción sostenible, donde las fincas integrales demostrativas tienen un papel fundamental. Ojalá que esto pueda servir para que todos los productores puedan mejorar su sistema de producción. Con este sistema de producción podemos demostrar que la actividad económica de cría se puede mejorar sustancialmente, mejorando su productividad. Además, el sistema ha impactado en forma positiva desde el punto de vista ambiental. Y también hay que rescatar que este sistema nos permitirá hacer una educación horizontal en la región, porque hay una enseñanza de productor a productor. Todo esto redunda en mayores beneficios al productor y al país en general. Por medio del INTA nos han dado muchas asesorías y por medio del MAC, entonces todo eso nos ha beneficiado hacia la finca. La mayor empresa en todo es la familia. El compartir yo con todos mis hijos, mis nietos y si yo estoy bien económicamente, yo los puedo tener más a ellos aquí. El ganado, dicen, es ganado, es plata. Para mi familia, pues, económicamente mejor, porque se nos están dando mejores las cosas. Hoy, antes, pues, vivíamos un poquito más apretaditos y hoy no. Hoy tenemos una fuente más importante. Antes teníamos, qué sé yo, 100 vacas y hoy tenemos el doble. Gracias. 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 Gracias.